En primer término, no es una rampa para discapacitados. Bien. Esa rampa se utiliza en el comercio para el ingreso de una cadería con un carro. Esa rampa tiene aproximadamente, de acuerdo a las averiguaciones internas que estuvimos haciendo, aproximadamente 15 años, entre 12 y 15 años que esa rampa está allí. Sí, por ahí puede llamar un poco la atención porque está pintada de color amarillo, pero es una rampa para discapacitados. No consta en el municipio ningún pedido de construcción de rampa y obviamente no hay una habilitación en tal sentido para que eso exista, sino que eso se hizo en algún momento y quedó. Y quedó, quedó, claro. El estacionamiento no es irregular en esa rampa porque solamente se usa cuando algún camión me descargaría en el local comercio. A César, entonces, ¿ahí sí se puede estacionar, digamos? Sí, 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 no hay inconveniente. De hecho, hay estacionamiento para taxis y remises. Esta mañana, casualmente, a raíz de este tema y de otros, mantuvimos una reunión con la gente de obras privadas del municipio que es donde ingresan este tipo de pedidos. A ver, como para dar un ejemplo, si hay algún lugar donde hay un instituto de rehabilitación y tengan que ingresar algunas personas en una cita de ruedas, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí se puede contemplar la situación atendiendo cuál era la actividad que se realiza. En ese caso, el vecino tiene que pedir una autorización por escrito. Exactamente. Entonces, el municipio evalúa esa situación y en el caso de ser una actividad como la que te decía anteriormente, algún centro de rehabilitación, todo ese tema se contempla, obviamente, porque hay una situación que es absolutamente atendible. Ahora, todas las rampas que son para discapacitados deben seguirlo, lo que es la senda peatonal, que es por donde todos deberíamos cruzar una calle y por donde se debería marcar la accesibilidad de un sector a otro. Todos aquellos lugares que no consten con un pedido formal de autorización o no tengan ninguna autorización, serán intimados a que modifiquen esa situación, donde no se haga lugar a esto, el municipio modificará y seguramente volverá al estado original en que tiene que estar el lugar. Los vecinos no pueden pintar su cordón, ¿verdad? ¿O sí? No, sí se puede pintar lo que es el ingreso a una coachera. Gracias. 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 Gracias.